Te lo dijimos, aquí no se nos escapa ni una sola jugada. Y si quieres seguir enterado de las noticias más destacadas del mundo deportivo, entonces no te despegues. Más adelante volvemos con más en Deportes Mega, con Efraín Zabarse, donde sea. Rayas, gol y arena. Pero desde la casa. Y la mega, donde sea. I hope that you still be around. Este antibacterial de escarcha con olor a tutti frutti no te va a proteger del coronavirus. Usa uno con 60% de alcohol para que evites el contagio. Recomendaciones. Has pasado de hacer recetas de cocina a crearte rutinas de ejercicio. ¡Cortento! ¡Cortento! Pasas el día preguntándote ¿Quién inventó el agua tibia? Yo soy mega. Sigue cruzándose en tu destino. No te pierdas las tendencias. Entrevistas y tus colaboradores hablando de la energía que sigue moviendo a cada rincón del planeta. Yo soy mega. Y tú, con Hiram Navas, escápate en un viaje auditivo, lunes a viernes, de una a tres de la tarde, por la mera donde sea. ¿Sabías que el 20% de la población mundial no sabe qué sucede en el mundo de arroquíberoamericano? Te dejamos tres sencillos pasos para que te enteres de los nuevos lanzamientos. 1. Prender la radio 2. Sintonizar la mega a los miércoles y viernes a las 7 p.m. 3. Escuchar Rock and Annie ¡Y listo! ¡Stop! ¿Por qué no has escuchado a una DJ Marcos que atestíate en la razón semanal por la mega donde sea? ¡Ay, que da! Nick.be ya tiene automatizados todos sus procesos. Si necesitas renovar o reservar un dominio.be ingresa a www.nic.be Tienes varias herramientas a tu disposición desde pagos individuales hasta múltiples. Puedes cancelar vía transferencia electrónica y desde nuestra plataforma a través de la pasarela de pagos con tarjeta de débito del Banco de Venezuela o con tarjeta de crédito de otros bancos. Esta opción te permitirá asociar automáticamente el pago a tu nombre de dominios sin tiempos de espera. En Conatel trabajamos cada día para que nuestros procesos sean más seguros y automatizados. Recuerda, para pagar puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Quédate en casa. Conatel. Trabajamos para el pueblo. Elige lo natural. Elige lo dulce. Elige la dulzura de la naturaleza. Elige Trubia, el endulzante a base de stevia que te permite agregar dulzura libre de calorías a tu café de la mañana o ese postre de la tarde. Trubia, naturalmente dulce. Síguenos en arroba trubia.be En la casa. En el carro. En la calle. En la calle. La vela. ¿Dónde estás? Suena por la vela. Suena por la vela. Claro de Luna, Eduardo Ramírez y Rafa Pino. Por Opotullero.